no no he mirado muy por encima de todo la gomilla no era como la que venía de serie porque tiene como te lo diría yo para que no quede grosero una especie de coma de pezón y la otra era simplemente un agujero entonces la boquilla asoma muy poquito a lo que me refiero hombre valer debería valer porque está como más protegida pasa que mejora si está mal equilibrada o se lleva el plástico ahí no sé de momento no no me veo con fuerza nada más le he pedido apoyos y colgó al grifo que es casi más torpe que yo para los capos no podemos jugar el torpe vamos a juntar el torpe la torpeza profesional a escopeta de palanca para que coge el capeta de palanca pues pues no pues yo sí he tirado granadas a parte que primero tengo que mojar aquí no está esa rota miserable pero que hay otro ahí abajo o que no está aquí arriba joder muere rata inmundo sí pues te diría mayores que según el papel de él voy a llamar la fecha de entrega del televisor es el lunes y lo ponía desde el primer día lo que pasa que como no leo entonces hoy no les he insultado les voy a esperarme al martes no bueno la culpa mía por no decir es que me lo trajeran antes no así es que a lo mejor tampoco tenía acción porque claro tiene más de un cliente va a pasar que una semana por un televisor me parece una vergüenza pero claro si solo tienen un repartidor pero que es que ya me he ido ah pero ya pues uno hice ayer claro porque el mes de noviembre es pre-navideño y es mes de Black Friday off entonces bueno pues no sé mejor mezclar porque tiene más trabajo y si es que un poco personal pues es que no sé cómo es que se me contó el el veces que veo allí si lo pides por internet me pasa que te lo llevan gratis algo o sea sí pero es que el sistema es diferente porque te lo hace uno externo si es por internet o sea uno que le importa un huevo que tu televisor llega entero a ver si te toca devolverle el solo hecho de devolverle ya es un problema porque no lo digo lo digo porque toca llevarla ya tiene decir esta mierda no funciona ya ya pero es que el tío de transporte es que simplemente se limita a transportarle que ya sabes que coño que yo ya antaño cuando fui a comprar un televisor metido había tíos que pagase el porte y trabajaba en el portal en otro sube ni la puerta ni a casa o sea yo me acuerdo cuando compramos el televisor 3d que estuve ahí haciendo un estudio había algunas que te cobraban una pasta y te dejaban el porter hasta el portal de hecho yo por ejemplo si quiero que me le traigan a casa y me le sientualicen o configuren como dicen ellos te corrascan otros 20 euros o no sé cuánto más me parece que no sé si cobran 60 euros por lo que llaman calibrar o no sé qué o sea lo que antes era sintonizar tele hombre ahora lleva porque que si el wifi que si la wifi lleva mucho más protocolo antes será darle al botón y no tienes que decirle que si la ipa bueno total que que si quieres por ti y estorpe no sé si sintonizar le prepara 40 o 50 euros que si ya tengo que que si hubiera sido 43 pulgadas la bien tiene el coche ya corre pero es que esto ya 55 pulgas no ya no es tan sencillo anda llena al cañiz no vas a grabar del cañí me cabrearon antaño y este cabrón con ellos la parte que el cañiz antaño que se sólo tenía son ella sólo tienen para sony y un poco del eje ya también está llamando al recomendar para sol y claro y no sé no estoy contento para sony no es que es en los de trampolín portátil lado de estos de aire siento recordarte que era de eso que por aquí algo que suena que es un cofre es que se de esos de llave y no tengo llave si tenemos corona y ni me acordaba si este viaje le voy a levantar es que no es que no a no y vuestros que es que no tengo para pagarle y que soy un torpe claro no sé ni mentira no ves que es que es que bueno es que tampoco me dejaron mucho a hablar o sea que es que casi me eliminaron antes de empezar ahora ya me había eliminado yo y no y la mamada a cada uno del tribunal es que había mucho de papá marcelá en todas maneras yo creo que en esta ocasión irene montero ha trafiado cinco tíos y una tía y una de la escogida la chica en esta noche no digo que no pero digo que está estadísticamente era lo que pero lo tenía no 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 o sea habiendo ya pero 5 machos y una hembre y dos plazas lo ha estado llegando dábamos combinaciones en que las dos otras fueron para machos pero la estadística si no digo que la chica tenga que menos preparación digo que la estadística será que había por combinatoria más más combinaciones en las que los dos escogidos eran machos yo por lo poco que hablamos allí creo que había uno o dos que ya habían trabajado en la diputación no llegamos a tanta intimidad aparte que lo que se cobraba en eso ya nos lo dijo ella ya casi me da igual decirte pero pero mejor me me das una colleja por por trope porque empezó empezaba por dos mil ochocientos o mil ochocientos bruto para sumarle 600 brut brutos si no en esto no acatado no vas a llegar por lo que será seis meses de contrato aparte que no lo que dijeron que a partir de dinero sería más porque a lo que a cambiar de daño pues lo sube que se habrá puesto en 25 estimulando 75 antonio dudas no muchas dudas o sea si alguna de fusión si yo siempre quiero evaluar tanto de monedos en pobre 64 ya tenemos que hasta endereza para medir la pantalla pues yo llegué a la conclusión que tengo que actualizar mis conocimientos antonio que les tengo olvidados y y desactualizados pero si los presenciales sabías que ver es que los son los examinó me convencen una mierda y a mí siempre tengo ganas aparte de una foto de fotos o bueno como el que existe esto porque este prende este es un huevo aparte que el fotos o de ahora ni se parece a la mierda que de los cursos con este yo que estamos en el fotos o 6 porque es cara al fotos o que con un clic haces cosas que acojonan o sea es que se acojonante porque es que hay muchas muchas retoques es porque tiene inteligencia artificial 42 se acaba la fiesta antonio a ver dime a por qué en un vaso aéreo pues aquí era ya lo loco como sea pero aquella está donde donde están fabricando si tienes si tienes fuego ataca con fuego voy a ir por la retaguardia para si soy capaz de joderles es venga rata y monta que se me ha discapado el estado muy tocado es bueno cuido que me meto la tormenta ese muerto de muertos y el otro donde está esa rata dónde está la rata el estado del compañero pues tiene que estar ahí a ver procúbre que me voy a mojar vamos a ver los humos bueno creo que te ha encontrado torio aguanta pues cúbreme un poco los huevos me voy a apartar de aquí y dispara pues mira si la base y para tanto año pues si está bajo está jodido porque poder hay que acercarse que no estoy fino pero dale a la madera antonio está aquí bueno bien 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 antonio vale tranquilo antonio he fallado yo un poquito pero bueno para eso está antonio para cubrir las cagadas bueno menos mal que le preguntaron de forma y que si no estaría la disputación digo bien redes sociales no pero de forma y tengo un canal que vídeo que subo mi historia que pongo que hemos ratificado y que hemos ratificado eh yo tres bueno que he puesto la fuerza de compañía o de todas estas que te sales antonio no es que no tengo entre las que están aquí de suscríbete y activa la campana muchas gracias